Yo soy Miklovin No saben quién soy, soy un fok, es un padre pendejo ¡Miklovin! Escucha cara de talga Esta montonera y se me calienta el pico Vamos a caer a un lado al par y a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charla, soy bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura, gata, monte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los filos Y pa' la gata, par de miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo, con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo, si me pego pa' lo oscuro, le meto Siento y simulo, pa' otra gira que me sumo Tumando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve Escucha cara de talca Esta montonera y se me calienta el pico Vamos que a su lado el party a ciento y pico También pa' papica, perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charla, soy bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, gata, monta y bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activo pa' los giles Pa' la gata, par de miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tumando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el humero uno cuando ella mueve Escucha cara de talca Esta montona y se me calienta el pico Vamos acá a su lado al party a ciento y pico Dame pa' papi, ca perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charla, es bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, gata monte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles Pa' la gata, par de miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tumando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve Escucha cara de talga Esta mantona y se me calienta el pico Vamos acá a su lado al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien charla, es bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, gata, monte, bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los filo Y pa' la gata, par de miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del party bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo Tumando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve ¡Gracias! ¡Gracias!